¡Cállate! 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 Hola muchacha. Mándole mi carástula. Yo no le había dado la cara hoy. Eso que empecé a ir lo temprano en la mañana. Pero... Son... Ay, qué es lo que van a hacer ahí. Son... Así de la tarde, muchacha. El día ha estado súper nublado. Súper gris. ¡Cállate! 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 Porque anoche no dormí nada, muchacha. No dormí nada, 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 nada. Pasó una noche. Entonces, los dominicanos que ustedes repiten, de que cae un chin de agua, mi amor, le da para hacer sopa, para hacer chocolate. Y en esta ocasión voy a hacer una sopa de polvo. Como si fuera un sancochito. Sí, porque mi suegro quiere sopa. Entonces... Vamos a complacer el suegro. Aunque ustedes saben que a él le gusta mucho la sopa. Así de cena. Déjenme prender este saco con una sola mano. No puedo. A ver... Ya yo había sazonado el pollo, miren, lo tengo aquí sazonado, tiene varias obras marinándose, solamente tiene ajo, sal y un poquito de curry y un poquito de sazón completo, lo he hecho, se sofría un poco, un poco le he hecho los sazones, los berenderas, para la sopa. A la hora de yo he hecho el pollo, yo no le he hecho ningún tipo de aceite a la olla, no me gusta porque ustedes saben que el pollo porta su propio aceite, déjenme hacerla todos para mí. Saben que el pollo es esta puerta, siempre me la abriga, siempre se abre sola. Déjenme mostrarle. Miren a Lu María, Lu María, saludos a la muchacha. Miren, la olla no tiene ningún tipo de agua ni de aceite, entonces ahora usted agrega su pollito. Yo le dejo que se consiga un poco ahí. Yo le dejo que se sofría por un par de minutos porque usted sabe que como es sopa, él se va y sanguichando. Una de ustedes, o varios de ustedes me comentó sobre... Déjenme ver. ¿Ya? ¡Ahora! Se iba a decir que compraran un chín de hielo, que se lo voy a freír. ¿Anda a ver esto, mira? Ariane andaba por colmado comprando, me lo voy a ver. ¿Qué te faltó, Ariane? ¿Cuánto te llevaste? El vial, Ariane. Hay que siempre, hay que... Yo te dejo a ti que comprar una libra y media de yuca. Sí. Una libra de papa. Ya. Mira. Dime, cuente, cuente. La yuca, la verdura. Ajá. Las papas. La ullana, ¿dónde está? La sopita. El ajo. Ah, se me quedó el ajo. Se me quedó el ajo solamente. Ah, me ves. Yo creo que yo tenía un chín de fideo. Bueno, le voy a hacer un chín de fideo, pero no me voy a ver. No, mami, se dañan porque una risa se dañan. Sí, voy a limpiar eso ahora. Compra 10 pesos de fideo y 10 pesos de ajo. Cómprate 10 pesos de hielo. Y un bife sin amarillo. Es cuánto. Ah, y la naranja, Adriana, vi. Ay, eso está muy bien. La naranja. Esta uyama parece como que tú te estás riendo. Mami. Mami. Dime, dime, dime. ¿Cuándo tú me vas a hacer un chín de aoyama? Un loco de aoyama. ¿Usted me tiene agua? Un loco de aoyama. Yo no decía loco de aoyama. ¿Se hace? ¿Y se hace, no se hace? La gente de los campos hacía loco de aoyama. ¿Ustedes estaban conmigo, chicas? Es un loco de aoyama. Yo he visto que lo hacen. Pero mayormente eso lo hacen la gente de campo. En los años atrás. Ah, aoyama. Aoyama. Ah, sí. Vete. Como 10 pesos. Mira que le iba a decir que muchos de ustedes me elogian a Anderson. Porque Anderson me ayuda mucho. En verdad, Anderson me ayuda más que Ariane. Con Ariane yo tengo que hablar 850 mil veces. Claro que no. Sí, muchacha. Mucho, mucho. Hago unos piques. Ustedes saben que cuando uno brega con adolescente, esto es una etapa difícil. Yo soy una niña. Sí, vete. Te cuido, bájate. Te vamos a la escalera. Lo que pasa es que la escalera es envidiosa. Y por eso me haces un pa' como cuatro. Agárrate bien para que no te vayas a caer. Las motones es el blog de catering. No es un blog de catering, sino pasan las motones. Como les decía con Ariane, yo tengo que hablar más, muchacha. Para todos. Para que se vaya a bañar. Para que se vaya a hacer el pelo. Para que lique. Para que arregle su cama. Para que desayune. Para todos, chicas. Para todos. Yo tengo que hablar más con ellas. Sin embargo, Anderson siempre está dispuesto. Siempre quiere colaborar. Siempre quiere ayudarme. A veces en la cocina yo estoy haciendo cualquier cosa. Y él me dice, ven, déjame más atelajo. Déjame pelate esto. Déjame ayudarte. Él siempre evoca la manera chica de ayudarme. De colaborarme. Pero yo, concha, le quisiera ponerme como que no se vea tanto eso. Bueno, ahí se ve menos. Antes, muchacha. No sé si tendría que ver. Pero antes, muchacha. Cuando el niño estaba vivo. Cuando Alvin estaba vivo aquí en la casa. Estábamos completos. Alvin era así. Alvin era muy atento conmigo. Alvin me ayudaba muchísimo. Alvin me consentía muchísimo. Alvin era un niño que cuando yo estaba dormiendo, él no aceptaba. Ni que viniera ningún tipo de niño a jugar a la casa. Ni que los niños, sus hermanos, hicieran bulla. Ni hicieran reguero mientras yo estuviera durmiendo. Él era así, mimi. Tú siempre como me ayudaba en la cocina. Me preguntaba a veces. Si él me veía mucho rato en la habitación. Así, me iba y me preguntaba. Mami, ¿qué tú tienes? ¿Te duele algo? ¿Tú quieres algo? ¿Quieres que te haga un mandado? ¿Quieres comerte una meriendita? ¿Qué tú quieres? Está mala. Siempre, muchachos. Siempre estaba pendiente de mí. Este niño. Siempre. Más sin embargo, Anderson es igual. Pero Anderson es igual. ¿De qué? Porque el niño falleció. Antes, Anderson no estaba pendiente. Pero era muy cariñoso. Anderson siempre ha sido cariñoso, amoroso siempre. Pero ahora está mucho más pendiente de mí. Siempre, muchachos. Porque el niño se murió así. Ella ya está pendiente. No sé si tenga que ver que los varones son más de la mamá. Y los hembras son más de los papás. Porque miren. Está la Annie. Está la Annie. No es quien le diga nada en contra de su papá. Ella ve por los ojos de su papá. Es todo, mi amor. Todo con su papá. Todo, 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 todo. Cuando su papá estaba aquí. O sea, desde pequeña. Desde pequeña siempre había sido todo con su papá. Pero cuando su papá estuvo aquí en los meses pasados. En febrero. Ella me decía a mí. Yo no sé si yo le llegué a grabar esa expresión de ella. Ella le decía a su papá. Dice, miren, pero está celosa la gorda. Porque yo le decía a Annie, vamos a hacer algo. Ves a decirte algo. Y yo le decía, no, mi amor. Yo te ando con mi papá. Yo ando con mi papá. Y le decía al papá. Dice, está celosa la gorda ahora. Dice, yo que estaba celosa de ella. Pero ella siempre con su papá. Siempre. Ariane es como neutra. A Ariane no le gusta mucho el empalague. Pero de él y yo, ella es como más conmigo. Ariane. Ariane porque yo la amando mucho. Pero Ariane también. Ariane lo que le gusta mucho es jugar. Mucho retozo. Mucho. Él y yo paramos más relajando que otra cosa. Pero sí, a mí eso me ayuda mucho. Colaborar muchísimo. Miren este niño. Él una vez dijo que quería ser chef. Para él comer mucho. Amante que es para eso. Pero ya le ha cambiado de profesión ochenta mil quinienta veces. Pero no, la muchacha. Déjenme poner la pena a los víveres. Que ya. Ah, ¿tú estabas sierva? Amante que yo ya le dije. Yo no quiero que dé mojar esto. ¿Cómo? No, 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 no. Pero tú no me dijiste a mí esto. Como yo fui a llevar. Tú es como yo me voy a llevar. Yo me voy a llevar. Óyela. Dios mío, no me voy a llevar. Tú no eres fácil, niña. ¿Tú te vas a llevar? No, mañana. Porque el día, mira cómo está el día y tú no te puedes mojar. Está haciendo mucha brisa. Mami, yo voy a llevar. No, mi amor, mañana. ¿Tú sabes lo que tú haces? Tú te levantas mañana temprano por la mañana. Te bañas, te cepillas y te vas para la mañana. Te desayunas allá, comes allá y viene. No, no voy a desayunar allá. Queda demasiado. Queda demasiado. Queda demasiado. ¿Taleno de la espalda? Sí. Tiene, viene y... Ay, me voy a llevar a comer. No, no, no. Siempre tenemos que comer primero. Bueno, nada. No. Hablamos ahora. No, no vas para allá, mamá, que el clima no está para que tú estás. Tú no deberías ni de coger pandillales, porque como está el clima. Mami, no voy a ver. ¿Eh? Ayer, no te va. No, no, no voy a ver. No, yo, ¿ha llovió la talentera, Adani? No. No llovió. ¿Y dónde tú estabas? ¿Y dónde tú estabas? Porque yo no fui a llevar la comida y yo me estaba mojando. ¿Y dónde tú estabas? Porque tú no viste el agua. Y cuando yo estaba trapeando, estaba lloviendo, tú no viste la escalera mojada. ¿Y dónde tú estabas? ¿Y dónde tú estabas, Adani? ¿Y dónde tú estabas, Adani? Porque ha llovido como cuatro veces. Lo que pasa es que no llueve de aduro, llueve de achín. Se para y llueve, se para y llueve. Pero tú no puedes cogerse sereno, linda. No, yo. ¿Ya? Sí. Májame el ajo. Vine a ti, por haber metido. Gracias. Vine a ti, entonces, por haber metido. Vine a ti, entonces, por haber metido. No, porque... Seguimos de la vaina. Ay. No, me estaba perdiendo el teléfono. No, me estaba perdiendo el teléfono. Me voy a peñar. Vá, me amas. Dame, me sigan. Hola, chicas. Vá, y chicas. Vendidas a un mero. Y en el teléfono. El teléfono es como un teléfono. Ay, todo el malo que no se me arrepiento. ¿Cómo se va para acá? ¿Vá, no se me trae? ¿Vá, no se me trae? ¿Vá, no se me trae? Ahí va. Si te lo está a mí, no se me trae. ¿Vá, no se me trae? ¿Vá, no se me trae? Lo es. Te os me trae. ¿Vá, no se me trae? ¿Cuál es la otra hetero? ¿Vá, no se me trae? ¿Vá, no se me trae? Bien, esta es la otra muchacha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video